Hola, perdón por no grabar, espero hacer gameplays en un futuro, también si les gustan, comida perrona con un chef domini. Bueno, este video es patrocinado por... Choco Leche Papus, la leche de los Choco Papus. Para Papus, sabor chocolate, Papus. También quería agradecer por los 6 millones, gracias, los quiero a todos. 6 millones, gracias a todos. Los quiero.